Para todo el país me presento, yo soy Darío y junto a los Meji, Cristian y Miguel somos La Grosa Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Toda la veo buena, así de borrón, la plaquita y la morena, así de borrón La gordita, cara y tierna, así de borrón, la plaquita, cara y Barbie bailando en un balcón Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le mire la suegra De la calle, el dinero y el alcohol me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche, traído con amor, y en enero vacaciones, la fiesta ya se arrojó Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le mire la suegra Bailando, gozando Pero con la cosa Y lo baila Irián ¡Ja!